Juan Pedro Franco, de 32 años de edad, pesa 590 kilos, lo mismo que ocho hombres juntos. Él es oficialmente el hombre más obeso del mundo. La glándula tiroides de Juan Pedro no funciona adecuadamente, por lo que no segrega suficientes hormonas tiroideas que se encargan de transformar la comida en energía. A los 22 años ya pesaba como 300 kilos. El doctor ya no daba esperanza de vida. Ahora sí que el doctor les dijo pues ya casi casi que vayanse despidiendo porque pues ya este muchacho ya está muy mal. Los médicos van a reducir en un 75% el estómago de Juan Pedro y sujetarlo con grapas para minimizar su capacidad de ingerir comida. Debido al exceso de grasa, su corazón está sometido a demasiado esfuerzo. Y el sobrepeso hace también que los pulmones estén comprimidos. La cirugía podría implicar grandes riesgos para Juan Pedro. Una persona como yo hay de dos, ahora sí que como dicen, hay de dos opas. O te arriesgas o te arriesgas. Si no me opero yo sé que mi muerte va a ser no muy lejana. Puede sufrir alguna complicación, inclusive perder la vida, derivado de la cirugía o derivado de la misma obesidad. Hacen falta 12 personas para pasar a Juan Pedro de la camilla a la mesa de operaciones adaptada. Cuando está colocado, el equipo de quirófano empieza a trabajar. Juan Pedro está sedado e insertan en su estómago una sonda endoscópica con una cámara a través de una incisión de 3 milímetros. Este es el hígado de Juan Pedro, es un hígado enorme. Con esta delicada sutura del saco, su estómago se reducirá hasta en tres cuartas partes. Finalmente, cortan el exceso de tejido del saco estomacal de Juan Pedro y lo retiran. La cirugía finaliza sin complicaciones. Entonces, pues bien, me siento bien, me siento motivado y feliz de que venga en esos tiempos. Ahora sí que me sueño como que caminando, como que yendo al parque. Hacer las cosas cotidianas como cualquier persona. Seguir, 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 seguir. ¡Gracias!